muy buenas chicos soy colch y os encontramos en class de tirifal el evento de halloween se encuentra activo y ojo porque en este año 2023 viene cargadito de novedades vamos a ver una una estas novedades de forma rápida y sencilla para que sepáis justamente este año que podéis hacer y que podéis esperar de este evento en primer lugar vamos a echar un vistazo a los logros asociados al evento tenemos tres logros totalmente nuevos tenemos con estos mimbres un fuego purificador y tenemos truco trato el asil dragón el de truco y trato es bastante sencillo simplemente es encontrar todos y cada uno de los cubos de caramelos que se encuentran en las islas dragón y ojo porque ya hay un addon que te recopila absolutamente todo y es el candy notes y el candy notes hollow end que básicamente te va a salir como halloween en este caso en el apartado de tus addons no te preocupes porque te voy a dejar un enlace en la caja de descripción para que te puedas descargar el addon para que sepas cómo se llama y que lo puedas buscar justamente en tu bueno en tu aplicación o en tu programa de addons favorito que es lo que hace pues sencillo directamente las islas dragón como podéis ver salen unos iconitos que es donde están justamente los cubos de caramelos que tenéis que conseguir tanto aquí como en el resto del mundo sé que si no habéis hecho el evento de halloween en ningún momento lo debéis hacer los siguientes dos logros son muy facilitos también no tienen misterio y es que hay un nuevo combate contra el jinete decapitado en este caso el logro un fuego purificador te pide derrotar al jinete decapitado y con estos mimbres derrota al jinete decapitado con las maldiciones de los cuatro hombres de mimbre simplemente lo único que tienes que hacer es al entrar en la mazmorra a la izquierda vas a ver cuatro muñecos de mimbre inferiores y uno superior puede darle a los cuatro inferiores para que te aplique las cuatro maldiciones o al grande para que te lo aplique todo del tirón y derrotas al jinete decapitado ya está no tienes que hacer nada más si consigues completar en este caso el combate contra el jinete decapitado obtendrá los dos logros y listo no tiene mucha más ciencia la verdad que es bastante bastante sencillo ahora el tema del buscador pues aquí hay unos cambios referencia al pasado año cuáles son estos cambios pues bien hay bastantes novedades la primera de ellas que justamente para apuntar y poder conseguir las máximas recompensas posibles que son de mayor nivel necesita ser nivel 60 a 70 porque porque a la hora de apuntar al jinete decapitado vas a ver que esta calabaza llena de botín es épica y solamente es a partir de nivel 60 tú puedes apuntar si quieres si es nivel inferior pero que sepas que las recompensas que vamos a mencionar a continuación no la vas a tener simplemente coge apunta y una vez entres tienes que derrotar absolutamente todo lo que veas pero esto es básicamente lo que hemos dicho anteriormente derrota al jinete decapitado y cuando lo derrotes vas a tener nuevas recompensas que puedes conseguir entre ellos equipo 402 que es mejorado está bastante bastante bien este equipo de 402 tanto de la bolsa como justamente del propio jinete decapitado así que para poner al día está realmente interesante con además niveles de mejora que te van a ayudar un montonazo a ponerte al día el personaje pero además es que tenemos recompensas totalmente nuevas cuáles son estas recompensas pues mirar entre las recompensas que tenemos asociadas se encuentra esta mascotita un garraparzas un perrete que bola muchísimo esta mascota es anime está increíble no me digáis que no se ve muy muy bonita la verdad si te sale donde como te va a salir en la bolsa épica a partir del nivel 60 si te sale además justamente me abandonó cola que me ha saltado ojo de hecho de la calabaza llena de botín repito de la calabaza si te sale que vas a obtener este logro el perrete ex anime que todavía no lo tengo lo he hecho con un montón de personajes el tema del evento de halloween y de momento nada pero te da este logre te lo cual oye es interesante cuanto menos está curioso y las que me gusta mucho mucho otra recompensa que podemos conseguir al finalizar la mazmorra pues bien el velocidraco nato viento armadura de halloween que es pues nada simplemente la apariencia del velocidraco en este caso con armadura especial de halloween que se ve increíble sale también de la bolsa de botín épica vale la épica por eso es tan tan importante se ve muy bonito no es la montura que personalmente yo utilizo de dragon raiding en mi día a día pero oye no estaría de más tenerla y ojito porque una recompensa extra de esta bolsa de botín y es la llave escarlata la llave escarlata es muy especial porque te va a dar acceso a unas mazmorras que hace tiempo que no podemos entrar de hecho ya habéis visto que nos encontramos justamente en claros de tirifal de hecho muy cerquita del monasterio escarlata porque estamos aquí pues bien una vez derrotes al jinete decapitado y una vez obtengas la llave te vas a venir al monasterio vas a subir estas escaleras y vas a ver justamente al finalizar estas escaleras estas llaves en este caso cuando llegues por primera vez vas a ver una misión simplemente coge esta misión acepta la entrega la y simplemente al darle clic os va a poner este bufo la llave escarlata siguiendo los pasos de los que vinieron antes cada vez que tú quieras venir aquí le tienes que dar clic justamente a las llaves y vas a ver que puedes abrir esta puerta y vas a poder abrir esta puerta acceso a las dos mazmorras del monasterio escarlata antiguas las clásicas las que luego fueron reformadas y que ahora tú puedes entrar y realizar el contenido está muy muy bien ahora que me gusta mucho que blizzard tenga en cuenta este tipo de opciones de tipo de visitar mazmorras antiguas zonas antiguas que no eran accesibles a día de hoy la verdad es que se agradece un montonazo y creo que es un acierto que lo hagan la verdad por último pero no menos importante tenemos algunas pequeñas novedades entre ellas justamente por ejemplo la montura espectral debe que es la montura que dan el puesto comercial este mes y es que directamente mientras se encuentre activo el evento de halloween no hace falta castearla directamente se invoca como la otra escoba si es cierto que no es exactamente igual porque no puedes invocar la saltando y tal pero bueno si estás en reposo la puedes invocar también tenemos misiones nuevas interesante para todo el tema del monasterio escarlata para conocer la el tema de la historia también el jinete decapitado está muy interesante realizarlo y tenemos también una recompensa nueva que en este caso no lo vende aquí fondón que está en entrañas o su equivalente digamos en ventormenta y es el cubo de colosinas macabras por ciento cincuenta dulces de halloween que se consiguen pues bueno ni más ni menos que ya lo sabéis en los cubos de caramelos que están repartidos en el mundo y que os he dicho antes un addon en el cual podéis utilizarlo para conseguirlo que es este vale este sostener que está bastante bastante bien es digamos una mano izquierda es un cosmético estadísticas perdón pero oye que puedes tener que puedes recoger que puedes coleccionar y unirlo a la colección poquito más la verdad que bastantes novedades se agradece mucho este tipo de novedades a los eventos se agradece mucho de que poco a poco estén actualizando notamos que la gente los está haciendo más esto es agradecer los eventos son como digo esenciales en world of warcraft y hoy es que de vez en cuando cada año tengamos alguna incorporación nueva pues viene bastante bastante bien creo que no me quedó nada creo que estas son todas las novedades voy a ver rápidamente aquí al lado que tengo una pequeña chuleta que me dice todo que tengo todo en alter time creo que tengo absolutamente todo ya dicho aún así si me quedará algo se reforma algo lo dejo en un comentario fijado en este mismo vídeo espero que disfrutéis halloween espero que os haya gustado este vídeo si es así darle a me gusta suscribiros al canal siempre para estar al tanto de las novedades recordad que toda la información la tenéis siempre disponible en nuestra página web www.altertime.es y que todos los días nos encontramos en twitch realizando directo nos vemos en el siguiente vídeo chao chao chicos y